Bueno, yo creo que lo primero que se debe hacer es que los federativos deben de escuchar lo que dicen todos los que estamos alrededor de fútbol, o sea, ya dejar de taparse los oídos y escuchar realmente cuál es el clamor de las personas que también saben. No precisamente porque las cosas han salido bien hace ocho años, no significa que porque se hicieron de esa manera debemos continuar de esa misma forma. O sea, hay muchos errores, hay muchas situaciones que no le vienen bien. La decisión de traer a un técnico cuando casi estábamos virtualmente descalificados y ya exponerlo y quemarlo prácticamente para una nueva eliminatoria. ¿Por qué quemarlo? Porque ya se pierde la confianza, el jugador ya empieza a desconfiar, la afición empieza a desconfiar, los patrocinadores. Uno como dirigente no digamos, claro que empieza a desconfiar. Yo creo que ha sido un cúmulo de errores y lamentablemente se llaman a silencio y no abren las puertas para poder ser ayudados. En este caso la responsabilidad está clara, es dirigencial. ¿Podría haber algún congreso extraordinario buscar la reunión con cinco votos de los diputados que están actualmente para solicitar un cambio de autoridad? Yo lo que le digo es que sí hay un grupo de dirigentes que se han estado reuniendo y preocupados por esta situación. Y a la par ha habido un grupo de exfutbolistas que también están preocupados. Preocupados porque la toma de decisiones o son desacertadas o son muy tardías. En ese sentido ya los dirigentes que actualmente están en FenaFut tienen algún recorrido. Entonces aquí no se trata de que no tienen experiencia. Yo creo que o están mal asesorados o la ignorancia dirigencial aún la mantienen. ¿Podría venir un golpe entonces? Yo de repente yo le digo preocupados estamos todos. No hay liderazgo. La liga es lo mismo. Entonces vienen y los críticos dicen no es que son los clubes. No, si los clubes somos uno y cuando llegamos te caen en vaca y toman sus decisiones que ellos consideran que son las mejores. Claro que hay que pegar un golpe en la mesa y hablar y hablar abiertamente para resolver esto. Porque si no, ahora ya escuché que dijeron no, dice. Es que el equipo funciona bien. Dirigentes hablando de funcionamiento y orden táctico. O sea, nos estamos metiendo en otro rollo que no nos corresponde. Entonces aquí lo que cabe es sentarse, vincular a más gente. No sé quiénes los asesoran a ellos porque yo siempre pregunté quién trajo a Coito, quién trajo al técnico Hernán Gómez. Nadie dice quién lo trajo. O sea, cómo lo contrataron, por qué. Tienen conocimiento, saben cómo son las canchas, saben cómo vive el jugador. O sea, yo escucho que dicen, es que primero preocúpese por las canchas. Ajá, y entonces cómo es esto que nos vamos a preocupar por las canchas y cómo que antes sí clasificábamos con las mismas canchas. O capaz en peores condiciones. Es una cuestión de trabajo. Hay una mala planificación. Hay una mala toma de decisiones que nos tiene así. Lamentablemente somos el ánimo de reír de CONCACAF. Y en esta última fecha FIFA, todos los equipos cuentan con los tres puntos de Honduras. O sea, está claro, nos están viendo como que no valemos nada. Es una lástima, porque realmente yo sí voy a valorar el esfuerzo del jugador. Es el menos culpable o el que no tiene ninguna culpa. Porque lo ponen a competir en situaciones adversas y no le ayudan. No hacen que su entorno sea favorable. Si no, miren lo que sucedió ayer. Que no es una justificación por el tema del clima. Sí, pero yo como federación debo de pronunciarse, no ahorita, antes. Ya todos sabemos cómo iban a estar las condiciones del clima. Porque estamos exponiendo a los jugadores. Y sucede lo que sucedió con Muma y lo que sucedió con otros jugadores. Entonces, no nos importa a nosotros los dirigentes o a los que están dirigiendo el fútbol, exponer al futbolista. Simplemente nos interesa que los patrocinios estén al día, que los derechos de transmisión estén al día. Y eso no puede ser. Yo creo que debemos de cambiar lejos de que se vengan mundiales cada dos años. Igual. Después no nos va a alcanzar ni para clasificar dentro de los 48 posibles. Gracias.